Esto es algo que les gusta bastante y por eso hoy vamos a dedicarlo al mes de enero de 2024 y vamos a verlo según el calendario lunisolar chino. Les aviso que voy a empezar a hablar más seguido sobre estos temas y esto te interesa porque a partir del día 15 de enero voy a estar dando el I Ching del día con una lectura de cómo poder aprovechar al máximo la jornada en base a los elementos que se ven más predominantes como fuego, la tierra, agua, madera. Así que voy a estar haciendo un vídeo diario sobre lo que nos muestra la metafísica china y poder aprovecharlo para nuestro beneficio. Esto lo comenté un poco en el boletín mensual de diciembre al que te puedes suscribir desde la web de escuelanatur.com Bien, tenemos que este enero está regido en parte por la rata de madera entre el 1 y el 10 de enero, así que a fecha de hoy que estoy grabando este vídeo todavía estamos en ese mes rata y luego viene el buey de madera desde el 11 de enero hasta el 9 de febrero de 2024. Les tengo que aclarar una cosa importante todavía según el año lunar estamos en el año pasado es decir, hasta que no entre el 10 de febrero no va a llegar el nuevo año lunar todavía estamos terminando el mes 11, el mes de la rata de madera y ahora el 11 de enero empezamos ya con el mes 12, el del buey de madera. Espero que esto se entienda bien. Vamos a ver qué es lo que nos trae este mes buey. Vamos a tenerlo empezando desde el 11 de enero hasta el 9 de febrero, justo antes del año nuevo chino y este es un tiempo significativo en la astrología china porque marca el fin del año del conejo yin y el comienzo del año del dragón yang y no solo eso sino que también hay un cambio, un periodo importante comenzamos con el periodo 9 y de esto ya les hablaré mejor en el vídeo sobre el dragón de madera yang que lo haré a finales del mes de enero el buey de madera representa la fortaleza, la tenacidad son cualidades que son clave para manejar lo que nos traiga este mes este mes es como una temporada de labranza un tiempo para prepararse cuidadosamente para lo que viene después es un periodo para reflexionar, afianzar lo que hemos aprendido y no para actuar de manera impulsiva o apresurada durante el mes del buey de madera es importante establecer las bases para nuestros objetivos futuros pensando ya en el próximo año energético del dragón de madera esto ya lo llevo diciendo un tiempito en el grupo de telegram porque ya es que está ya aquí el dragón aunque el año nuevo sea en febrero ese dragoncito ya está haciéndose notar ya se siente hay más gente también que lo está diciendo como Master Paola o Joey Yap que sin duda pues saben de lo que hablan y es que es así, ya se ve, ya lo tenemos encima también por este cambio de periodo porque con el buey de madera ya tenemos ese cambio que vamos a pasar del periodo 8 que es tierra al periodo 9 que es fuego y aquí no se me líen con los elementos porque cuando hablo de periodos me refiero al feng shui en el feng shui se utiliza el sistema de estrellas voladoras para analizar cómo las energías cambian con el tiempo cada periodo dura 20 años y está asociado con una de las 9 estrellas del sistema Luo Shu olviden esto, no hace falta saberse los nombres de nada solo quédense con que entrando ya el buey de madera ya tenemos la presencia clara de este cambio de periodo que nos va a durar 20 años con la entrada definitiva matemáticamente hablando a nivel astrológico es cuando se inicia ese ciclo nuevo y es de lo que estaré hablando en el vídeo del año nuevo lunar pero es evidente que ya hemos arrancado con ese cambio ¿qué nos va a suponer todo esto? el buey es un animal que tiene una actitud serena paciente y nos recuerda la importancia de continuar adelante a pesar de los retos nos motiva a ser como más metódicos pensar bien las cosas siguiendo el flujo natural de la vida es un tiempo para desarrollar la paciencia fortalecer nuestra voluntad afinar nuestras estrategias preparándonos para un futuro que sea más prometedor que sea valiente y quédense bien con esto último valiente entonces puede ser un mes muy bonito para proyectar lo que queremos poder hacer un mood board por ejemplo especialmente desde la perspectiva de la metafísica china y del desarrollo personal que si no lo sabes un mood board es un tablero de inspiración que te puede ayudar todo el mes o todo el año tú puedes elegir si hacer un tablero mensual o anual o trimestral como tú quieras y en ese tablero que vas a hacer lo vas a tener a la vista en casa vas a ir poniendo todas las cosas y metas que quieras alcanzar ya sea durante este mes durante el año etcétera un mood board puede ayudarte a visualizar a centrarte en tus metas y en tus aspiraciones el buey simboliza esta estabilidad el trabajo duro la perseverancia y la madera representa el crecimiento y el desarrollo al combinar estas energías en el tablero de inspiración pues puedes crear una visión más clara de lo que deseas lograr incluso puedes utilizar los principios del feng shui en tu tablero seleccionando imágenes recortes colores que armonicen con la madera y con las cualidades del buey por ejemplo incluir elementos de color verde madera marrón tierra rojo fuego para así equilibrar las energías del mes este tablero es un proceso creativo que puede estimular la reflexión personal te permite explorar tus pensamientos tus emociones las relaciones con el mes del buey de madera y cómo quieres que esto influya en tu vida pero lo mejor de todo o lo que al menos a mí me parece fundamental es que va a servir como una herramienta para establecer tus intenciones claras y afirmaciones positivas para este mes es algo que te puede ayudar a manifestar aquello que tú quieres o a tenerlo presente puedes incluir palabras citas mantras símbolos que para ti reflejen toda esa energía del buey de madera y tus objetivos personales y también puede ayudarte a conectarte con las cualidades de la naturaleza la estabilidad el crecimiento el sosiego que son muy típicas del buey de madera lo cual es beneficioso para el bienestar emocional y mental el tablero lo tendrás que colocar en un lugar donde tú lo veas regularmente porque te puede servir como un recordatorio de tus metas y de la energía positiva que quieres atraer durante este mes voy a estar haciendo un taller online muy cortito muy práctico para ayudarte a hacer tu tablero de inspiración pero no será un mood board típico sino que lo estaremos haciendo teniendo en cuenta la metafísica china puedes ver más información si entras en la web de escuelanatur.com o yendo directamente a este código QR que te dejaré por aquí en algún lado y lo tendrás antes de que empiece obviamente el mes del buey bien entramos ya a ver qué es lo que nos puede deparar este mes en lo profesional cuando hablamos de carrera este mes incentiva pues tener estrategias innovadoras es aconsejable centrarse en mejorar las habilidades que ya tienes al mismo tiempo también estar abierto a nuevas formas de trabajar este mes va de eso de hacer las cosas de manera diferente si te estás planteando cambios de carrera cambios de profesión avances profesionales ahora es el momento de sentar las bases aprendiendo nuevas habilidades en este mes del buey y estableciendo redes sociales la colaboración y el intercambio de conocimiento te va a ser muy beneficioso en este mes del buey desde el punto de vista financiero hablando ya más sobre el dinero en sí el mes exige una gestión que sea prudente reflexiva en tus finanzas en lugar de buscar resultados rápidos es mejor centrarse en consolidar ahorros en invertir en proyectos que sean seguros y a largo plazo este también es un mes para revisar los gastos identificar formas de reducir los costos innecesarios y también para compartir recursos intercambiar servicios porque este puede ser un enfoque bastante inteligente en este mes para mejorar esa salud financiera sin comprometer la calidad en la vida ten en cuenta que durante este mes vas a requerir tener un enfoque más creativo y honesto también es momento de fortalecer los vínculos que ya existen compartiendo experiencias nuevas sobre todo que enriquezcan que nutran para quienes buscan socios la autenticidad la sencillez van a ser claves se fomentan también estas actividades compartidas que fortalecen el vínculo el entendimiento mutuo y si ya hablamos de relaciones románticas pues también es importante recordar que el verdadero amor florece en la aceptación en la paciencia que son cualidades muy apreciadas por el buey de madera vamos a tener al elemento fuego bastante débil aunque cambiemos a un periodo de un 9 donde empezamos con fuego como les dije antes no se confundan aquí con el buey de madera que no tiene fuego cada animal o mejor dicho cada tronco terrestre que son los animales del zodíaco tienen una cierta cantidad de elementos pues los elementos principales de un buey son la tierra el metal y el agua y este buey en concreto es de madera por lo tanto no hay fuego aquí en este buey porque es importante este dato las personas con el elemento fuego en su horóscopo pueden sentirse menos energéticas menos activas menos motivadas para mejorar esto es bueno usar colores vivos alegres comer alimentos que den energía especialmente frutas verduras de color rojo de color naranja y hacer las cosas que te emocionen que te motiven que te aporten esa chispa esa pasión que te va a hacer falta durante este mes puede ser intentar ser más creativo estar con más amigos hacer ejercicio para sentirte más activo en definitiva dedicar un tiempo ya sea del día de la semana a hacer eso que te gusta a ti y cómo sé yo si yo tengo mi elemento fuego bajo o en qué cantidad para esto puedes hacerte una carta BASI que es la carta astrológica china y que las hay gratuitas por todo internet otra cosa es que sepas interpretarla pero si lo único que te interesa ahora es saber el porcentaje que tú tienes de los elementos la cantidad de fuego que tienes para entender o mejor dicho para poder tomar una acción en base a los datos que estamos mirando en mi opinión si una persona no tiene nada de experiencia en BASI lo más eficiente es entrar en una web que lleva más de 10 años funcionando y es BASICALCULATOR.COM ten en cuenta que solamente esta web te va a dejar visitarla 10 veces en el día y te pide que te hagas premium después para que lo tengas en cuenta entonces como las 10 primeras veces de un día son gratis te voy a enseñar cómo hacer la carta para que tú puedas exactamente ver qué cantidad de fuego y de los otros elementos tú tienes y así poder tomar acción y si lo que te interesa es una lectura de tu carta BASI puedes entrar en escuelanatur.com y allí yo misma estoy ofreciendo las lecturas no sólo de astrología china sino también de astrología védica pero vamos a continuar y hagamos tu carta muy bien entramos en BASI guión calculator.com y añadimos aquí el nombre pero no hace falta que pongas uno real yo voy a poner yo luego añade si eres hombre o mujer como está en inglés yo les traduzco female es mujer aquí añades tu hora de nacimiento yo me voy a inventar una 18.50 por ejemplo el día pues yo que sé el 20 el mes 11 y el año vamos a poner 1975 por ejemplo si tú no sabes la hora de nacimiento no tienes ni idea puedes marcarlo aquí hora desconocida y te aparece un interrogante ¿lo ves? si no pues nada dejamos una hora y le damos a calcular debajo hay que bajar nos aparece la carta pero de toda la información es esto de aquí lo que nos va a interesar tierra metal agua madera y fuego y aquí al lado pues tenemos los porcentajes de cada elemento en el ejemplo este que me he inventado pues vemos que la madera a un 40% es lo que está más predominante luego le sigue el agua a un 28 y el fuego a 27% esto es lo que nos interesa para lo que les voy a contar a continuación y el resto de datos que aparecen en la carta bueno si son interesantes pero en realidad no son relevantes para lo que vamos a ver ahora ok ahora que ya sabes qué elementos tienes en mayor porcentaje tienes más sentido ¿verdad? ¿y qué pasa contigo este mes si tienes un porcentaje de elemento fuego alto? pues que no tienes que modificar nada porque estarás en una mayor armonía porque vimos que el boi de este mes no trae nada de fuego y te puede aportar otros elementos para estar en balance pero sí que puedes hacer unos ajustes ¿y qué pasa con los otros elementos? ahora no vamos a entrar en detalles sobre cómo funciona la teoría de los cinco elementos o los cinco movimientos en la metafísica china porque si no sería demasiada información y este vídeo sería larguísimo pero les voy a decir cómo puede influir según tu elemento predominante acuérdense esto lo sabes haciendo tu carta base y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver y aprovechen esta información no sólo para saber sobre ti sino también para entender mejor a quienes te rodean porque en el mundo tú no estás solo y con esta información podrás comprender mejor a tu familia a tus amigos a tu pareja etcétera vamos uno por uno y empezamos por la madera tres asuntos clave para ti madera este mes actividades creativas naturaleza y planificación con estrategia esto te va a ayudar en este mes porque es muy probable que se te presenten desafíos porque la madera dentro de esta visión metafísica alimenta al fuego entonces al haber fuego bajo uno necesita más madera para activarlo se puede sentir más cansado con más impacto cuando el fuego está bajo y esto podría manifestarse como un desafío para crecer o para expandirse a su ritmo habitual al ritmo habitual que podría tener una persona madera posiblemente sintiéndose restringidos o menos dinámicos pero está bien no te preocupes el buey que tenemos es un buey de madera y puede darte ese apoyo extra es probable que ya te estés sintiendo así con algo de cansancio o con ganas de implementar pero no terminas como de arrancar no terminas de expandirte pues esta energía no será para siempre así y en lugar de enfadarte y usarlo para tu beneficio va a ser un momento en el que podrás hacer actividades creativas como enfocarte en tus hobbies en las cosas que te gustan o proyectos que estimulen tu creación tu expansión pasar tiempo en la naturaleza también te va a ir muy bien para nutrir tu elemento y utilizar este tiempo donde el fuego está más bajito para poder planificar establecer estrategias para el futuro adaptándote a la energía aprovecha que este buey trae madera consigo personas con predominio fuego obviamente ya lo dijimos vas a experimentar una disminución en tu energía en tu entusiasmo natural puedes sentirte menos enérgico menos apasionado con menos impulso para la acción y la expresión así que tus claves para este mes del buey van a ser relajación ejercicio moderado y expresión creativa ¿cómo lo harás? vas a aprovechar este mes del buey de madera para la relajación para incorporar prácticas que te permitan manejar la disminución de la energía por ejemplo la meditación el qigong tai chi yoga todas esas cosas que te mantengan en un estado relajado pero no pasivo porque va a ser importante que tengas un régimen de ejercicio equilibrado que no sea demasiado agotador pero tampoco sedentario la cuestión es conservar tu energía y utilizarla eficientemente por eso te recomendaría sobre todas las cosas la práctica del qigong y tendrás que fomentar tu expresión creativa encontrar maneras que sean saludables de expresar tus emociones los fuegos son seres muy sensibles aunque no lo parezcan hiper sensibles podrían llegar a ser y tener una comunicación asertiva no violenta gestionando esas emociones que salen a flor de piel podría solucionar muchos de los problemas que se puedan presentar porque estarán en deficiencia energética y pueden aflorar ciertas cositas pero si hacen esto que les digo estarán superando el mes de una forma muy positiva porque de lo que se trata no es de dejarse llevar por lo que acontece sino por sacarle el jugo el lado nutritivo y aprender de eso comprendiendo por qué sucede y no dejándose llevar por las emociones luego tenemos las personas con predominio de tierra la tierra es producida por el fuego según la metafísica china de las cenizas por lo que un fuego bajo podría resultar ¿en qué? pues en una sensación de menor apoyo de menor nutrición para las personas con un elemento tierra predominante podrían encontrarse buscando más estabilidad más seguridad porque si no hay elemento que nutra pues tendrán esa sensación de inestabilidad entonces tus palabras clave serán estabilidad nutrición y meditación ¿cómo consigues estabilidad? de forma sencilla pues creando rutinas y entornos que la promuevan y que también te aporten seguridad por ejemplo establecer una rutina diaria consistente con horarios fijos para despertar horarios fijos para comer para trabajar para hacer ejercicio y para relajarte pero si esto no te es posible porque trabajas en diferentes turnos o por lo que sea otra cosa que puedes hacer para tener un mayor sentido de estabilidad es organizar y simplificar el espacio de tu casa o de tu trabajo para dejarlo funcional y tranquilo por ejemplo deshacerte de lo que no necesitas organizar tus pertenencias de una manera lógica crear espacios para la relajación para la concentración por ejemplo podrías acomodar un rincón tranquilo en tu casa con una silla cómoda una luz suave plantas creando un ambiente que sea propicio para la calma para la reflexión gente tierra un entorno ordenado armónico puede significativamente cambiar esa sensación de inestabilidad emocional en cuanto a la nutrición céntrate en una dieta equilibrada nutritiva no te vayas con los alimentos que no te benefician deja un poco el azúcar de lado ya has tenido bastante en estas fiestas y deja también los alimentos ultraprocesados mantén un equilibrio en lo que comes porque así también tendrás un equilibrio en lo que sientes y en lo que piensas y en cuanto a la meditación pues practica aunque sea 5 minutos al día una meditación pero no una cualquiera sino una meditación que se basa en la conexión a la tierra al centramiento esto te va a ayudar muchísimo y déjenme aquí en los comentarios si quieren que Elena les guíe en una meditación para enfocarnos en el elemento tierra y nutrirlo hacerlo sentir bien arropado bien seguro este mes del buey de madera comentenlo personas con predominio metal cuando el fuego está bajito si tienes como elemento predominante el metal podrías sentirte con más comodidad y en control porque ten en cuenta que el fuego funde el metal y por tanto el metal necesita ejercer un poco de control sobre el fuego ponerle límites para que no le destruya o no le modifique mucho en detrimento entonces este mes el metal está más a sus anchas con más tranquilidad entonces organización y estructura reflexión y comunicación serán los puntos clave para metal vas a aprovechar este mes del buey para organizar tu vida y tus proyectos metal a ti te gustan mucho las cosas bonitas armoniosas lindas aprovecha que ahora estás más a tu aire y embellecete embellece a tu entorno no solo desde un punto de vista material sino también energético embellece tus palabras tus acciones empieza a usar la energía calmada que puedes estar teniendo para la reflexión y la introspección para practicar la comunicación clara la comunicación efectiva aprovechando tu sensación de control hasta cierto punto sobre lo que te rodea y por último las personas con predominio de agua el agua apaga el fuego esto lo sabe todo el mundo y en la metafísica china esto no cambia así que el agua va a ser otro elemento que se encuentra en expansión el fuego también es un elemento de control para el agua porque pónganse en situación imaginen que tenemos un fuego excesivo sobre el agua en lugar de un control equilibrado un fuego excesivo podría evaporar completamente el agua y esto podría eliminarla o influenciarla porque ¿qué pasa cuando calientas mucho el agua? que se evapora ¿sí o no? pues cuando hay fuego escaso el agua fluye a sus anchas y más si el metal está expandido porque es quien lo genera en medicina china se dice que los minerales del metal alimentan al agua y al estar el agua fuerte pues se puede manifestar más agua frecuentemente con un incremento de las características típicas del elemento agua incluso pudiendo producirse un desequilibrio así que las claves para ti van a ser incorporar elementos de fuego y tierra apoyar la gestión emocional y desarrollo personal y hacer actividades que promuevan la acción y la toma de decisiones fuego aunque el elemento fuego esté débil buscar formas de incorporar cualidades de fuego porque te pueden ayudar a equilibrar el exceso de ese agua esto puede incluir actividades que estimulen la pasión la creatividad la acción emprender proyectos creativos participar en debates que te sean estimulantes realizar ejercicios físicos que aumenten la energía ¿cómo vas a incorporar tierra? pues haciendo lo que dijimos para las personas tierra también proporcionando estabilidad revisa lo que vimos en tierra y ¿cómo vas a aportar fuego? pues como igual lo mismo lo que te acabo de comentar y puedes revisar también las partes de fuego referente a la gestión emocional y desarrollo personal pues cuando se tiene un predominio de agua como es tu caso es importante aprender a gestionar las emociones profundas prácticas como la meditación la escritura reflexiva pueden serte muy útiles además desarrollar también habilidades de comunicación para expresar las emociones de una manera más constructiva esto puede ser muy beneficioso y actividades que promuevan la acción la toma de decisiones esto puede ser participar en actividades que requieran tomar estas decisiones para contrarrestar la tendencia natural que tiene el agua hacia la introspección y la pasividad vimos que este mes es para hacer las cosas diferentes así que agua te toca salir fuera de la caja fuera de tu zona de confort para que solamente puedas crecer influir también en estas metas personales y profesionales para que tomes medidas activas y no se quede en una idea en una emoción en una ilusión que tú llevas dentro sino hacer que se convierta en algo tangible para alcanzarlas por fin también puedes involucrarte en trabajos que requieran pensamiento crítico resolución de problemas etcétera como ves cada mes tiene una influencia sobre los elementos y lo mismo pasa cada día esto lo vamos a ir viendo a partir del día 15 como les dije como tenemos este fuego en este mes en defecto sería interesante que nos apoyemos en algunas piedras gemas para potenciar o corregir esa insuficiencia de fuego además de lo que le acabo de comentar ya saben que somos energía que las gemas colores aromas sonido vibración nos influye entonces nos podemos apoyar en la cornalina la cornalina es la piedra más destacada para este mes del boi de madera para quienes quieren mejorar su estabilidad emocional y física ayuda a aumentar la energía la confianza la motivación y la puedes llevar como una joya o tenerla cerca o en tu bolsillo en el bolso y esto puede ser bueno en especial si te sientes cansado con falta de ganas para avivar ese fuego que está un poco en defecto en este mes también está el jaspe rojo que puede hacer esta función es una piedra muy interesante el jaspe rojo se conoce por sus propiedades con la conexión a tierra de fortalecimiento y tiene una relación muy interesante con el mes del buey de madera en la metafísica china ¿por qué? básicamente porque ofrece un fortalecimiento de la energía de la tierra tiene cualidades de conexión a tierra puede ayudar a fortalecer estas características terrestres proporcionando apoyo firmeza durante el mes del buey también el jaspe rojo es una ayuda para contrarrestar el exceso de madera como vamos a entrar en el mes del buey de madera y la madera puede ser exuberante en expansión el jaspe rojo puede ayudar a equilibrar esta energía al proporcionar un estabilizador esto es particularmente útil si la madera pues se siente demasiado desequilibrada o si tiene predominancia en madera y además el jaspe rojo también va a servir como apoyo a la salud física y emocional tiene propiedades de fortalecimiento revitalización entonces durante este mes se podría exigir resistencia atributos del buey esta piedra puede ofrecer un buen apoyo tanto a nivel físico como emocional y además fomentar esa acción práctica porque el mes del buey es un tiempo para la acción metódica y práctica el jaspe rojo al promover esa vitalidad la determinación pues puede ser un aliado muy útil para estos desafíos y para la práctica con los pies en la tierra si te gusta usar aromas quemar incienso de sándalo pero no un incienso químico sino sándalo natural puede ser una buena idea para acompañar el uso de la cornalina o del jaspe rojo o si quieres usar el sándalo solo el sándalo se conoce por su capacidad para tranquilizar limpiar la mente y como tiene un aroma con energía de tierra nos puede ayudar a concentrarnos mejor lo que es ideal para la meditación la reflexión juntos la cornalina y el sándalo o el jaspe rojo van a formar una buena combinación para mantener la calma el equilibrio durante todo este mes del boi de madera tienes que comprarte estas cosas no realmente no es una necesidad pero sí que puede ser una buena ayuda para potenciar el resto de prácticas que vas a estar haciendo para mejorar para crecer para nutrirnos durante este mes para lograr hacer las cosas de manera diferente y para prepararnos para el año que está por llegar y qué va a pasar con cada horóscopo cómo va a afectar el mes del buey que está a la vuelta de la esquina ya si eres rata si eres buey si eres conejo bueno pues esto lo veremos en otro vídeo con más detalles sobre el tema estaremos viendo los 12 signos uno por uno teniendo en cuenta este mes del buey de madera que les recuerdo que va a estar desde el día 11 de enero hasta el 9 de febrero y luego ya empezamos el año nuevo con un ciclo nuevo de 20 años incluido espero que les haya servido esta información no olviden suscribirse al canal entrar en el grupo de telegram o seguirme en instagram para más informaciones sobre estos temas de metafísica china medicina tradicional china e india con ayurveda y otras prácticas ancestrales allí nos vemos hasta el próximo vídeo chao